Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Pokémon Episodio Delta y estamos en el 2 exactamente Bueno chicos, aquí está el equipo He subido todo lo que he podido, no lo quería dejar hoy pues sin subir un episodio Pero no los tengo todos al nivel que yo desearía Pero bueno, no está mal Gudra está a nivel 51 porque ya le pillamos al nivel 48 Un Pokémon que al principio no se vea muy bien, lo he tenido que mirar Porque hay que evolucionarlo a nivel 50, la última evolución, cuando está lloviendo Infernape, otro Pokémon Que tenemos al 47 del tipo lucha fuego Gotitel, psíquico, que me gusta bastante este Pokémon la verdad Me parece muy bonito Todos estos son los que han salido en la votación Todos están infectados con el Pokerush porque teníamos nosotros el Simi ese Y así pues para que suban un poquito las estadísticas algo mejor ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Lyron, otro Pokémon que está el 38, de los que menos he subido Se ha ido muy bien la votación como el primer Pokémon por lo que he estado viendo Y le he evolucionado a Sylveon Para ello he tenido que hacer pues un montón de cosas que yo desconocía también Como por ejemplo pues el tema del Pokerrecreo He tenido que estar jugando bastante hasta subirle a dos corazones Y tenía que tener también un ataque del tipo Hada En ese momento que sube de nivel, pum, evoluciona a Sylveon Del tipo Hada es un Pokémon bastante bonito también Aerodactyl, nivel 37 Deberíamos pillar la piedra para la mega evolución Un poquito más adelante en el episodio Delta Y así está la cosita chavales Como estáis viendo no tienen mucho, mucho nivel Y yo creo que van bastante justos He visto que este Pokémon me está llamando bastante la atención Sin embargo me he dado cuenta de que es un Pokémon yo creo extremadamente lento Velocidad 99 Tiene muchísima defensa especial Y menos ataque Y un ataque especial decente Tiene unos buenos ataques que le he enseñado y que ya tenía Pulso Dragón que lo tenía Y Agua Lodosa también mete bastante Está muy bien Además puede bajar la precisión 90 De potencia Más cositas, por ejemplo esta Velocidad 82 Pero tiene muchísimo menos nivel O sea va a pillar más yo creo 63 está muy lento 95, bueno no está mal Ah bueno pues tampoco Bueno lo que pasa es que esta es una máquina De velocidad Baja el ataque especial Esta naturaleza Por lo que tengo que optar un poquito por ataques de físico Tenemos a Bocajarros, sorpresa, puño de troño y puño de fuego Mucha velocidad Igual no es tan lento Lo que pasa es que el otro es muy rápido Igual no es tan lento chicos Bueno está el 51 también En comparación con los otros Bien que tenemos que hacer en el día de hoy Hay que hacer muchas cosas Yo tengo un poquito de miedo Porque pienso que vamos justitos de nivel Porque terminamos la liga Pokémon al 59 Así que teníamos que ir aquí ¿no? No, casa del profesor Tenemos que ir ¿dónde está? La casa de nuestra amiga ¿no? Bueno tiene que estar por aquí Eh aquí hay algo Madre mía Esto no será Una señal Chavales Bueno se supone que la casa Tiene que estar Será esta ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Bien, nuestra amiga Au Aura, ¿estás bien? Aura, me cago en la madre que te parió No te preocupes mami Creo que no ha sido nada Solo me ha dado En los dientes Necri, naí ¿Me quieres sin dientes? Sí, sí que te quiero No veo lo preocupada que estaba por ti Ha ocurrido tan de repente Que casi no me ha dado cuenta de nada De pronto Ha entrado una chica Que no conozco de nada por la ventana Y se ha llevado la piedra activadora a la fuerza Le he plantado cara con mis Pokémon Pero era tan fuerte Que no he podido hacer nada Y me ha parecido oír murmuriar algo así como Y ahora por Ciudad Petalia Ten cuidado Negrin, de veras Bueno, pero un momento Un momento, un momento Y te vienes conmigo Que tengo las dos entradas Ya no está Niña No me descarabazas ahora Vale, sí, venga Vamos a Ciudad Petalia, chavales Ciudad Petalia, ¿dónde estaba? Estaba, está arriba Pero quiero saber dónde No he puesto vuelo a nadie Bueno, tenemos un problema grande Vale, está aquí a la izquierda Tenemos un problema grande Y es el siguiente, chicos No tenemos nadie que pueda aprender Ni surf Ni cascada Y eso es un tema Es un tema Voy a tener que poner algún Pokémon Alguna cosa No lo sé, chicos Pero ahora veremos Bueno, vamos a ver A la flauta Tenemos que ir a la izquierda Vamos a ello Bien El equipo que tenemos Me gusta Me gusta Me gusta Porque la votación Ha salido un poquito como Como yo quería Entre comillas Por así decir Pero con todo Y con eso, chavales Es decir que Yo creo que este equipo Es bastante peor Que el que teníamos Sinceramente Pero bueno No pasa nada Hay muchas mega evoluciones También por ahí Que podemos obtener En los Pokémon Que están en la reserva Bueno, han dicho Que aquí a Ciudad Petalia ¿No? Tendremos que investigar Un poquito esto No lo sé Aquí hay alguien Mira, Blasquete Maldito mocoso Isolente Te lo advierto No me hagas perder el tiempo Entrégame la piedra Activa Bueno, ahora mismo Ya te he dicho Que yo no la tengo No te hagas el inocente Niño Sé perfectamente Que eres capaz De activar la mega evolución Más te vale No tocarme la moral Que como me enfade De verdad La vamos a tener ¿Pero qué? Tú Jamás podré saber No podré saber Llegado en un mejor momento Voy a robarte La piedra activadora Le voy a poner Bueno, no lo sé No sé ni qué tiene Chavales Es el tiragua Eso sí Alguna me va a liar Es el Matías Este Hostia, sarpedo Chavales A ver a qué nivel está Y estamos con el monete 53 Yo sinceramente Creo que somos más rápidos Por la naturaleza 144 Es el más rápido De todo el equipo Un problema Es del tipo agua siniestro ¿Vale? Por el lado de agua Yo no lo he visto En toda la serie Utilizar ningún ataque Pero Nosotros tenemos A bocajarro, ¿eh? Y esto yo creo Que lo puede llegar Agua a ensotear El tema es Que qué opciones tengo, chicos Pues poco más Gente Es que no voy a cambiar A un Pokémon Que se coma una opción A ver, podría cambiar A Budra En un momento dado Pero tiene colmillo De hielo La cosa Este sería La opción Sería este Nick Pero no me la puedo jugar A que... No lo sé Confiamos en el monete Hay que ir viendo El potencial Un poquito De los chicos Tenemos puño Y a bocajarro Venga Buah Somos más rápidos Tú Le voy a... Le reviento, chaval Le he revintado Venga, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muchísima experiencia Genial Sube de inverno Vale, vale, vale Solo tiene un Pokémon En lo bueno Está bien Venga Cinco mil de dinero Ni tan mal Maldita sea A comer a la voz Maldita sea Siempre Siempre tienes que entrometerte Tendré que regresar A la Cascada Meteoro Cascada Meteoro Tengo que ver a ver Por donde tengo que ir ahora Muchas gracias Necrín Ese tipo ha aparecido De nada Exigiendo que le diera La piel activadora Y yo ya no sabía Dónde meterme Y sabes lo que es mejor Que ni siquiera sé Dónde la tengo La he perdido Soy retrasado La dejé en casa Salió un momento Y puff Que te la ha robado La otra tía Llamada Entrante Entrante Necrín Soy yo máximo ¿Qué tal te va todo? Te has sorprendido ¿A que sí? El Pokémon Mutina Cuenta con una aplicación Para la comunicación Que aún está en proceso De desarrollo El objetivo Está en beta Era tener la posibilidad De contactar contigo Directamente en caso de emergencia Bueno pues Parece que ya ha llegado ese momento Siento pedírtelo así De su petón Pero quisiera que te basaras Por las oficinas De Devon S.A En Ciudad Férrica ¿Quieres discutir algo Con nosotros en persona? Vale Ciudad Férrica Vamos a ver Yo es que todavía Chavales Estoy un poquito Me tengo que situar Donde están las cosas ¿Sabes? No, este no va a ser Aquí arriba del todo No Aquí Va, si tenemos que Parece que es fácil Parece que es simplemente Ir avanzando hacia arriba De momento Debería dejar Los Pokémon Así En este orden Bueno No pasa nada Venga Vamos a ver Let's go Bebe Es aquí Es aquí ¿No? Vale Donde Devon S.A. Han dicho Bueno Espérate un momento Yo voy a apurar Aquí a los Pokémon El tema es Que no sé si Poner primero A ver A ver Estaba el monete Y porque me lo estaba subiendo Lo suyo sería Metir a Gudra El primero Bueno A ver Es que es el que más nivel tiene Es que ahora mismo Sigue lo de repartir Experiencia Ajá Lógicamente ¿No? Pero no sé a quién Poner el primero A ver El monete Gudra Onik En este caso Silveon Tiene más vida Que este No lo sé A ver A ver Que defensa especial Que defensa tiene Es que Tengo que mirar Cual es el mejor Pokémon Defensa especial 145 Y ataque 123 Velocidad A ver Tiene Defensa especial Mucha 145 Defensa 84 Eso sí Defensa Este no Este es un Pokémon Muy ofensivo La cosa está entre este Y el otro Tiene mucha más defensa Este Bueno Especial sobre todo Ataque especial Me voy a quedar con este Cura los estados Si está lloviendo Me quedo con ese De momento ¿Le se ha curado? No lo sé Venga Aquí está Aquí está Madre mía Así más grande Que la puerta ¿Qué hijo? Siento haberte convocado De forma tan precipitada Mi intuición es famosa Por su infabilidad Pero ni siquiera Yo podría haber previsto Un reencuendo tan pronto Ojalá las circunstancias Fuera de otras No obstante Mejor entremos Si haremos libremente A salvo de oídos Indiscretos Secreto 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 No más Papá Ha venido Negrín Son como iguales ¿No? Dichoso los ojos Bienvenido Hace tiempo que no nos veíamos O me equivoco Jeje Los años no perdonan Y a veces los detalles Se me olvidan rápidamente Es lo que tiene Hacerse mayor Jeje Papá Ya sé lo que vas a decir Ya lo sé Porque eres tan impaciente Niño Como campeón de la liga Pokémon Deberías actuar con más serenidad Coño No, en realidad Ahora el campeón De Negrín ¿Verdad? Oh Jetrek Papá Me estás tocando los cojones Papá De verdad hijo No tiene ni pica De sentido del humor Veamos Negrín Tengo algo que contarte Y te aviso de que se trata De una larga historia Y bastante seria ¿Qué me dices? ¿Estás hecho para escuchar Todos los detalles? Ahora mismo No me apetece En ese caso te lo contaré Sin más rodeos El principio de esta historia Se remonta A hace 3000 años Más o menos Cuando tú naciste Durante mucho tiempo Vamos a ver Durante mucho tiempo Una región lejana Se vio inmersa En una guerra cual Crenta Hasta que un hombre Inventó un arma revolucionaria Que puso fin al conflicto Pero ¿Cómo obtuvo ese hombre La energía necesaria Para hacer funcionar Un instrumento Tan poderoso? Lo cierto es que el arma Se alimentaba De la energía vital De los Pokémon Energía que se obtenía Mediante sacrificio De innumerables Pokémon Muchos han calificado Esa tecnología Como barbárica Inaceptable y con razón Barbárica Pero como decía mi abuelo Y el antiguo presidente De la empresa ¿Y si pudiéramos usar Esa energía Para mejorar la vida De las personas Y los Pokémon Así fue como se creó La invención más ambiciosa Y célebre De Debordese A la energía infinita Gracias a la energía infinita Debordese Convirtió en la compañía Líder de joven Y siguió expandiéndose Hasta llegar a ser El gigante impresorial Que es actualmente Sin ir más lejos Esas piezas de Debordese Que recuperaste para nosotros Son ni más ni menos Que un componente Esencial para crear El montón de un submarino Que funciona Con energía infinita Por si fuera poco Siendo fieles A nuestro ideal De contribuir A la prosperidad De la humanidad Apostamos por la creación De una agencia De desarrollo Aeroespacial Los cohetes Del centro espacial De Algaria Se propulsan Gracias a la energía infinita Y son el fruto De nuestros sueños De nuestra pasión Y continuación Dedicación Que ponemos a todo O sea el tío Este es un político Es un puto pro Con todo Jamás imaginé Que nos convertiríamos En la única esperanza Para salvar a la humanidad Me he extendido mucho Con esta introducción Ahora queda lo más largo Dos horas De diálogo Pero ahora vamos Al problema que nos ocupa Una gran catástrofe Se tiene sobre nosotros Un meteorito enorme De más de 10 kilómetros De diámetro Viene directo Hacia nuestro planeta Hemos estado Aunando esfuerzos Con el centro espacial De Algaria Desde que nos percatamos De ello Hemos diseñado Un plan de defensa Y contamos con usar Nuestros cohetes Pero para llevar a cabo Necesitamos un fragmento De meteorito Ahora lo entiendo Quien Quieres que ahí te consiga Un fragmento de meteorito ¿No es así? Exactamente Tienes un excelente poder De deducción Se nota que eres hijo mío No creo que sea para tanto Correcto Tengo que ir a la cueva Granito Cueva Granito Ahora que lo pienso La cueva Granito Es el lugar donde nos encontramos Por primera vez Frente a ellos Frente a aquellos murales antiguos Es cierto que había muchos fragmentos De meteoritos partidos por allí De acuerdo Negrin Ya salgo para el centro espacial Si sube cualquier imprevisto Me pondré en contacto contigo Aunque me temo que será un mensaje Que no podrás contestar Igual que la última vez Buena suerte Ve con cuidado Maximum Maximum Prime Cueva Granito Ni zorra donde está Vamos a echar un vistazo No sé dónde Ahora mismo no caigo Si no lo miro en un momento Vale Ya lo he encontrado No tiene ningún Pokémon Que pueda volar Eso te lo has inventado Vale Está ahí abajo Venga Estaba mirando a ver dónde era Venga Salgamos de este infierno Eh señor ¿Usted me va a dar algo? Venga Venga Vamos a utilizar la flauta ¿La puedo asignar a alguna cosa? No se puede ¿No? Venga Venga Todo hacia el sur gente Está chulísimo esto Está chulísimo esto Ya hemos llegado Ni tan mal Era aquí Era aquí ¿No? Dios Por favor Que no salga nadie Para pegarme A la cazón A la cazón ¡Vamos a la madre de Dios Señor! Este Pokémon mola Es así como gordito Está guay Nivel 9 Es lamentable Tengo mucha vida Estoy casi en el 52 Está muy bien Por aquí Aquí hay algo A ver si va a ser aquí Puede que sea por alguien No lo sé No lo sé Vamos a entrar primero aquí Porque dijo Ha dicho el tío Donde nosotros nos conocimos Que fue aquí Vale Veremos si es aquí O no Hay que ¡Eh! Hay alguien ahí Es la tía esa Que nos encontramos al principio Que no sé quién es Que va con el del culo Prieto Las pinturas de este mural Esto de aquí debe de representar La regresión primigenia Esto sin embargo Reproduce la mega evolución ¿Habitarían aquí también Nuestros ancestros? Esos mismos Que depositaron En mil los medios Para proteger al mundo De la amenaza Que anuncia la profecía Una amenaza Que nos acecha Desde más allá Del firmamento Desde las profundidades De un universo lejano ¡Uy! ¿Qué pasa Felicia? ¿Eh? ¿Eh? Vaya Nuestros caminos No dejan de cruzarse En el crimen Ahí también te han pasado Impresiones a pinturas Esta no ha sido La que ha robado a la otra ¿Acaso te interesa más esto? Son fragmentos de meteorito Fuente de poder Del Pokémon legendario Que habita en los cielos Me da en la nariz Que tienes algo especial Me gustaría confirmar Mis sospechas Prepárate para combatir ¿Estás listo? Pues No lo sé Chavales ¿Qué nivel va a tener esta tía? No lo sé gente Estoy cagado Bueno Tristanita Tira Tira en Antrum La madre que me parió Tiene tres Pokémon Ese es dragón Dragón roca creo Me va a guansotear No he dicho nada Eh eh Quiero aprender un movimiento Defensa férrea Con lo que tengo aquí No creo que me lo vaya a poner La defensa Sube mucho la defensa Un Pokémon muy defensivo De por sí De momento no Altaria ¿Quieres cambiar de Pokémon? No 55 Vamos a ver eh Porque tiene mucho nivel Mucho más que yo Chavales Y claro Si esto no guansotea Estoy fuera eh 55 Por ahí ¿Qué nivel será? Este está jodido eh Me ha quitado mucha vida El otro Igual me mata Gente No lo sé Es jugármela eh A que le puedan matar Pero es que este A ver vamos a ver Es nivel 49 Pero revienta Pero es que este Está a nivel No lo sé No sé qué hacer Sí que lo sé Me lo voy a quedar Ya sé lo que voy a hacer Sé lo que voy a hacer 57 Tengo que hacer Que no me mate Si me mata Estoy fuera O espérate 57 Es mucho Es muchísimo Si me hace un ataque Dragón He triunfado Pero si no O sea Es que si hace Es que es nivel 57 Es mucho Es mucho nivel Me saca mucho nivel eh Muchísimo Soy a 49 Y este no No el Gadeboa Va de gara dragón Ha fallado Yo me la tengo que jugar Con fuerza lunar Lunar Pero Me matará de una hostia Otra cosa 170 Tengo mucha vida Gente No creo eh Colmillo Igneo Genial eh Ha sido crítico Pero me lo he hecho Chaval Y me saca Lo más grande Cuántos niveles Me saca el pollo Dios Mira que de experiencia Muy riquita Genial Aquí todo el mundo Está subiendo a full eh Tengo que tener cuidado Con esto de subir eh Porque todos estos Pokémon son intercambiados Muchísima experiencia Tristana lo siento Loca pero Pistanita lo siento Estaba yo de a cagado eh Nos reventaba eh Nos reventaba Además Garra dragón Es físico Si mal no recuerdo Nosotros somos un Pokémon Con muchísima Defensa especial Pero hemos hecho genial Pero hemos hecho genial Ha estado bien eh Son mal Que me parió Chavales Voy a tener que seguir Subiendo los Pokémon De nivel Fuera de cámara O algo Estamos jodidos Porque ahora mismo Tengo tres Pokémon En el equipo Tengo el monete Tengo Gudra Y tengo Silveon Los otros Es que están Buenísima Treinta y pico ¿Dónde vas? Ese meteorito brillante Que tienen No sé que es Pero desprende algo extraño Puedo sentirlo Creo que deberías Mantenerlo a buen recaudo Junto con ese fragmento De meteorito Que te acabo de dar Dime ¿Qué idea les tengo De actuar así? ¿Hasta qué punto Crees en ellos? A ver Podemos seguir un poco Pero Un poco cagado Ya vale Felicia Mira que eres pesadilla A veces ¿A dónde quieres ir ahora? Negrin ¿Andas tras el fragmento Fragmento de meteorito? Si no has conseguido Te ruego que vengas Cuando andes A Centro Espacial de Algaria Era nivel 57 Me sacaba lo más 8 niveles Pues está fuerte Silveon Pokémon Me está gustando Me está gustando Quizás no sea tan fuerte Como Gardeboa Pero parece que es más defensivo Parece que es mucho más defensivo Entonces también pues Se compenetra Señor Roca ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Vale Es el momento De empezar a ir cambiando Pokémon Y poner otras opciones 43 Esto está mal Es que el tema es Nivel 50 Y tiene más vida Que este tío Defensa especial Lo que pasa Que tiene la naturaleza fuerte Creo ¿No? Que no pierde nada Ataque especial 126 Está fuerte Este Pokémon No está tan Es que está muy fuerte La defensa especial 184 Chicos Está impresionante Es mucho 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 La defensa es una mierda Pero Ojito Casi 200 O sea Ningún Pokémon Nos tiene que hacer No nos pueden Humillar Con ataques mágicos O sea Especiales Perdón No pueden Te voy a reventar Le he puesto Yerbalazo Chavales Porque no tengo Es que Creo que nadie más podía Este Pokémon Está roto Uh Pues Gudra Puede carrelear Bueno No voy a decir No voy a decir nada Había que volver Ahora otra vez Ahí Me he confundido yo O sea Tengo que ir Vamos a ver Entre la ruta 124 Y 125 Aquí es Algaria Vamos a ir para allá Un momento No sé ni qué hacer No lo sé No sé ni a quién poner Chavales ¿Por qué miran La pantallita Negro? Pues así me la gasto Yo chicos Están spameando El móvil Eso está roto Era aquí ¿No? Sí ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? También os digo una cosa Los episodios No van a ser de 40 minutos Hay que intentar Alargar un poquito La serie chicos Porque Está complicado El llegar al sol y luna Justo con esta serie Y no va a ser muy largo Esto Aquí hay alguien Niña ¿Me das algo? Sí Los puse hasta arriba Mira La paliza que les metí A esos dos Ni siquiera salieron En la serie Cuando se jodió Había que ir por aquí ¿No? Ha dicho al espacio ¿Era aquí o no? Dios ¿Es aquí o no? Es esto Creo que es esto Creo Creo Mira me ha dado una piedra solar Ni tan mal No es aquí Tú debes ser negrin El señor Máximo Peña Ya me dijo Que vendrías Por aquí Por favor Vale Profesor Alguien pregunta por usted Oh eres tú Negrin Me alegro de verte Veo que traes un fragmento De meteorito Muchas gracias Me he quedado de piedra Al enterarme De que conocías al profesor Salta a la vista Que posees un plan especial Para formar lazos Con la gente Allí donde vas Pero vamos a lo que nos interesa Profesor ¿Podrías repetir Los detalles de su plan? Faltaría más Venid conmigo Please Creo que el señor Peñas Ya os tiene al corriente De todo hasta cierto punto El primer paso Consiste en sincronizar La impronta energía Del Pokémon Que está en el interior Del cohete Con la energía humana Contenida en la piedra activadora Dicho de otro modo Reproducir de forma artificial Y controlada La energía descumular Que se libera Durante la mega devolución El siguiente Paso Es canalizar De dicha energía Hacia el espacio exterior Y utilizarla Para crear un portal Dimensional Si logramos Emplazar Dicho portal Justo en la trayectoria Del meteorito Deberíamos ser capaces De interceptarlo Y transportarlo a otro lugar A decir verdad Ya existe un aparato Que hace uso De dicha tecnología Y cuyo uso Está bastante extendido Imagino que hayas abierto Lo que hablo El WhatsApp Te subes encima Te das vueltas Y vueltas Y zap Te transportas A estos otros lugares Nunca lo habías usado Increíble ¿Crees que podría funcionar? Y si lo hiciera ¿Dónde iría a parar el meteorito? Eso es algo que no hay modo de asegurar Depende en su totalidad Del aparato que establezca La conexión entre ambos extremos Del agujero de gusano Es decir Entramos portales dimensionales Lo hemos balotizado Como cable link Pégate los cojones Pero tranquilízate Teóricamente es casi seguro Que el meteorito Se enviará lejos de nuestro planeta Sin embargo hemos descubierto Que necesitaremos Más energía de la prevista Para controlar el cable link Siento tener que Que decirte Que hará falta otro fragmento ¿Otro? Bueno Otro fragmento Chavales Vaya Así que este es el corazón Del famoso centro especial Este día se mete en todo Eh tú No puedes entrar aquí La día va con el bicho ese Y te saca luego Tres Pokémon Que alucinas Venga No seas tan seriota No pasa nada ¿A que no? ¿Quién eres? Está claro que eres Más de lo que aparentas Vaya Te encuentro hasta en la sopa Te llamabas Negrin ¿Verdad? Pero bueno ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Pues nada Me llamo Tristanita Y soy una siempre turista Que he pasado por aquí Ahora mismo estaba pensando En darme un garbeo Por el espacio Ajá Ya veo Aquí es donde se juntan Se juntan la ciencia Los sueños de la humanidad Entera La sangre El sudor Y las lágrimas Y otra cosa Que ni me acuerdo Ni vienen a cuento Ya me entendéis ¿Crees que no lo sé? Sé lo que vais a utilizar Para Para el cohete La energía motriz La misma funesta tecnología Creada por el hombre Hace 3000 años Y ahora vais a repetir la historia Con el mismo pretexto De querer salvar la humanidad Y el planeta Y qué sé yo más Vais a cometer Los mismos errores Que en el pasado Y lo que es peor Por lo que he podido Ir de la conversación Y estoy dispuesto A cometer un error Más grave todavía ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Quedarnos de brazos cruzados A la espera De que el meteorito Impacte sobre nuestras cabezas? Ja 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 Perdona que me ría Pero es que se me antoja Un razonamiento De lo más simple Para un ex campeón Uuuuh Te está metando Unos rec Que alucinan ¿Y bien Negrin? Mucho mejor Anda en serio Mira no pretendo jugar Vuestro relacionamiento Ni deciros que hacer Lo único que os pido Es que reflexionéis Valorar las consecuencias Y ver si vale la pena Y si no Hay otras medidas Tener presente Que algunos sacrificios Son necesarios Pero otros no Y a veces cuesta Distribuir entre ambos Podéis Poséis unas mentes privilegiadas Si tenéis a vuestra disposición Una tecnología puntera Pero si os precipitáis No solo no evitaréis Los errores pasados Sino que cometeréis Otros nuevos Lo que hace falta Es imaginación Tristanita Te estás calentando Oh pero Os he interrumpido En la conversación ¿Verdad? Perdonadme Supongo que es hora de irnos Venga El día viene Suelta la mierda Y hasta luego ¿Sabes? Pero ¿Quién día entras Es esa chica? Parece de pronto Aparece de pronto Y como quien No quiere la cosa Nos insta En un replantamiento radical Como si supiera Con total certeza Lo que va a ocurrir No sé Tengo la sensación De haberla visto Ya en algún lugar Por cierto profesor Antes de que nos interrumpiera ¿Me iba a explicar algo? Eh sí Bueno La verdad es que ya no Necesitamos otro fragmento De meteorito De mayor pureza Cascada meteoro Vale Vale Perfecto Lo que voy a hacer Chavales Vamos a terminar por aquí Vale Vamos a hacer lo siguiente Los Pokémon Que están a nivel 50 Más o menos O 50 y algo Lo voy a sacar del equipo Para subir de nivel A los otros Fuera de cámara Vale Para que no me pase Como la otra vez Y que suba muy rápido Por el repartir experiencia ¿Sabes? A ver si me han subido Los que faltan Esa es mi idea De momento bien Me ha sorprendido mucho Budra No esperaba yo Que fuese tan Tan bueno Me ha gustado Tiene buenos ataques Tiene una onda certera Tiene lanzallamas Está muy bien el Pokémon Ataque especial Joder Es que la defensa especial Cada vez que lo veo Yo alucino en colores Me baja el ataque ¿Y qué? Si voy a especial Está genial Todavía no hemos podido Disfrutar de este No me desagrada Este Pokémon Baja el ataque especial Es lo malo Por eso mismo tengo que optar Por ataques normales Aunque también puedo optar Por ataque especial Que son 5 puntos menos No pasa nada Pero bueno Vamos con la Bocajaro Y demás No me desagrada este Pokémon Bastante rápido Aerodactyl Quiero ver su mega evolución Ah Le baja la defensa Macho Y este Me está flipando Un Pokémon precioso Está Es muy bonito Y ya está Bueno No lo sé todavía Pues eso chavales Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Suscribiros si no lo estáis Y me podéis dejar un comentario Con vuestras impresiones de la serie O lo que sea Nos vemos gente